O sea, ¿dónde entra tu honestidad deportiva y dónde entra tu honestidad como ser humano? Yo me hago a un lado cuando vea que no puedo cooperar y entonces no te ves desnudo al espejo, porque si te vieras desnudo al espejo no puedes aportar en una selección, no puedes aportar en un fútbol total a lo que estamos viendo en el Mundial, que es muy físico, es muy de ida y vuelta, y en una posición que a mí me dicen tienes que jugar esta posición, Chelys, ¿sabes qué? Déjame un poquito más a la izquierda, no me comprometas ni me des todo el peso del equipo, como bien decía César. Sí, sí, exactamente. Entonces, esa honestidad en este magnífico trabajo de estas cartas del pareja, porque no fue Mau, Mau dijo que fue el pareja, el de la idea, qué buena idea. Él mismo se pone la soga al huello. Sí, yo creo que Herrera ya dio lo que tenía que dar en la selección mexicana, yo veo muy difícil que cuatro años transcurran y eso no va a favorecer... Nadie se hace más joven cuando el paso del tiempo. Correcto, correcto. Y también creo que, claro, que cada quien es dueño de su propio destino y cada quien tiene sus prioridades, y es muy válido pensar que el dinero puede ser tu principal prioridad para irse a Estados Unidos, pero quizá le quedaba todavía a César un poquito de fútbol como para seguir compitiendo en el alto nivel europeo. Sí, desafortunadamente lo que decía Chelys, cuando Simeone le encuentra la cuadratura al círculo, cuando le encuentra la posición en el Atlético de Madrid, que es cuando mejor se ve, cuando mejor virilla, Héctor ya estaba prácticamente arreglado con Houston. Ya no había manera de hacerse para atrás, de romper lo que ya estaba hecho. Entonces, ese timing tampoco le ayudó. Y me parece que Herrera llegó a la MLS pensando que con el simple hecho de que soy Héctor Herrera, soy seleccionado, vengo del Atlético, me va a ir bien, y no se preparó y no jugó como tenía que haber jugado ese primer semestre en Houston. Tú lo veías cometiendo errores infantiles, muchas veces sobrado en el terreno de juego, y eso terminó pasándole factura. Termina jugando con Gerardo Martino por la jerarquía que él tiene y por la visión de juego que él tiene. Pero desde mi punto de vista, el segundo semestre de 2022, Héctor prácticamente lo tira a la basura porque no se ve ese compromiso que debió haber tenido cuando llega al Houston Dynamo. Claro, y se va marcando mucho la diferencia generacional. El entrenador se casó con jugadores como Funes Mori, como Herrera y algunos otros, y hubo otros jóvenes que destacaron, que terminaron descoyando y llamando la atención a nivel internacional, el caso de Chávez, por ejemplo, y se marcó mucho esta diferencia de generaciones de un equipo que iba caducando y que esa terminación de la carrera en selección fue al parecer muy obvia en el Mundial. Y añado la honestidad de Vela, jugando en la misma liga, pero preparado, estando, rindiendo, campeonando, siendo importante para tu equipo, a lo que el señor Herrera se va a Houston pensando que el estar ahí no. En esa liga, si no estás bien físicamente, como es una liga física, tú ya vas de ala, porque la pelota no te llega, no pasa por ti. ¿Y cuántos partidos jugó en Houston? Ese es el gran problema. Yo no sé cuánto más dure su contrato. De su calidad de vida, de ir por el dinero, de su bienestar, yo no me meto. Si me das el papel, igual también te lo firmo. Pero también tienes que hacer puntos para lograr eso, para obtener eso, para merecer eso. No nada más porque sí, y este señor está porque sí. Sobre todo porque el criterio económico puede ser muy válido, pero a la hora de un campeonato mundial, el criterio deportivo... Te haces a un lado, te haces a un lado. Exacto, y en ese sentido creo que sí le acabó pasando factura a Herrera en el marco de un fiasco total de la selección mexicana en el campeonato mundial, que todavía tiene mucha cuerda. El campeonato mundial sigue y parece que ya pasó una eternidad desde que el equipo mexicano hace una semana, un poquito menos de una semana, poquito más de una semana quedó fuera eliminado el equipo mexicano frente a Arabia. Pero esta carta es interesante y reveladora porque se escribe antes César de que inicie el campeonato mundial y se abren estas cartas después de que termina la Copa del Mundo. A mí me queda claro, tanto Herrera como Guardado, como cualquier jugador de la selección, fue a la Copa del Mundo pensando en dar lo mejor de sí y pensando en dar lo mejor para México. Como decía Chilis, esto era un tema de honestidad y era un tema de acercarte con el Tata y decirle, hermano, yo sé que te gusta, yo sé que tengo jerarquía, pero también yo sé que no estoy al nivel para rendirte, para darte lo que tú quieres. Quizás hay hombres que están en un mejor momento que yo, voy a estar ahí en la selección, no te voy a hacer grilla, no le voy a hacer caras a nadie, voy a estar ahí apoyando. Yo creo que esa fue la parte que le faltó a gente como Herrera, como Guardado. Al final de cuentas ellos fueron a Qatar tratando de obtener un buen resultado porque al final de cuentas ellos quieren ser parte de este legado, de esa historia del fútbol mexicano. Bueno, no se dio las situaciones, pero creo que al final sí le faltó ese acto de honestidad de Herrera, es decir, la situación y el juego me está rebasando y hubo una señal de alerta desde el partidón de Suecia donde realmente ni vio la pelota en algunos momentos. Así es. Sí dio lo mejor de él, como dice en su carta, pero no fue ni remotamente su mejor mundial. Todos podemos dar lo mejor de nosotros, pero no en el lugar ni en el momento indicado. Yo te puedo sustituir. O me pasa mucho en las transmisiones, que al narrador se le va la señal y entra el Echeliz. Sí, le entro, pero apúrate a conectarte, porque yo aquí no te aguanto. ¿Qué tono? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? No estás en eso. De que lo haces, lo haces. Dos minutos. Sí, sí, sí. Sí, de que lo sacas, lo sacas. Pero sí, efectivamente, en el caso de Herrera, hay una deuda futbolística y ahí queda esta impresión general de que es uno de los principales culpables, entre comillas, del fracaso en el Mundial. Y lo que nos tendría que preocupar es que yo creo que Herrera también termina jugando porque no hubo nadie quien le pisara los talones en ese momento que le metiera la duda al Tata de decir tengo que sentar a Herrera porque está este mejor Charlie Rodríguez. No llegó en su mejor versión a la Copa del Mundo. Se nos vino cayendo en los últimos meses con Cruz Azul que parecía ser ese recambio natural de Héctor Herrera. Luis Chávez se mantuvo y al final terminan respetándole la posición. Yo creo que también tendría que preocuparnos esa parte de que si Herrera quizás el juego lo superaba, no había otra opción mejor que él en ese momento. Pero sí estaba Álvarez. En el partido, en el partido... Bueno, en el tema de Edson, sí. De los máximos errores de Herrera por su posición que le mandaron a hacer y por lo que hizo Messi en ese partido, estaba Álvarez. Pero fue uno de cuatro. Entonces, de ahí en fuera... Uno de cuatro, no uno de tres. Bueno, uno de tres, pero sí. No, no, no. Uno de tres donde juega como contención. Entonces, yo creo que al final... Ahí también se equivoca el Tata, que lo estábamos hablando. Lo puso en situaciones donde no iba a brillar, donde no le convenía estar y al final de cuentas se termina anotando. Pero me parece que cuando jugó el 4-3-3, que era la posición o el esquema natural del Tata cuando juega Edson, tampoco hubo quien le apretara los talones o le pisara los talones a Héctor Herrera. Y el lado izquierdo, con Gallardo y con él, y con Moreno, que te hacían la tercia por ese lado, por ese sector, agua. Agua empezando porque el lanzador, que era el hombre de Herrera, pues no estaba cubierto el lanzador. Eso sí. Y ya para terminar este tema, ¿qué tanta ambición le quita al jugador en lo deportivo el irse a la MLS? No, no, yo no creo que te quite ninguna ambición. Simplemente es un fútbol que te tienes que acomodar y tienes que estar físicamente bien. Luego el talento, por eso eres jugador franquicia, porque tienes un talento, pero físicamente no te puedes descuidar. Y ahí va otro ejemplo, el chícharo. El chícharo también tiene una edad y lo ves correr y lo ves picar y lo ves salir. Sí, sale al minuto 70, al 75 sale, pero bueno, esos minutos a morir te los juega el chícharo. Tienes que estar bien físicamente. Luego después, tus características, tus dones, pues te hacen la diferencia, pero basado en una preparación física como debe de ser. De lo rescatable es la forma en que jugadores como Herrera o como Lozano o como Chávez y varios más emergen de un grupo deportivo, del grupo Pachuca, que hace las cosas francamente muy bien. Eso es estupendo. Ahí sí, palomita, pero la palomita viene al grupo Pachuca, que ha hecho la cadena. Porque ahorita le falta a Guzmán, le falta a Sánchez, le falta a Isaí. ¿Isaí se llama? Le falta a Isaí. Al que más confianza le tenía, a De La Rosa, todavía no da el golpe para arriba. Pero no, no, ya está hecha la cadena con estos señores Pachuca. Jugadores jóvenes como Kevin Álvarez. En fin, hay una gran cantidad de jugadores que... Y más, el proyecto de Pachuca, pónganlo en la selección. Casi, casi sí. Ya está todo inventado. Sí, sí.